En el video de hoy, jugaremos Free Fire de 240 FPS a 1 FPS ¡Oh my God! ¡No! Pero antes de comenzar, aunque técnicamente ya hemos comenzado Les quería decir, ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien Y si no lo están, no se preocupen porque aquí estoy yo Soy Ejito Papi, chulo, ah Para alegrar ese día, así que señores No se preocupen por eso Hoy vamos a probar lo que sería jugar Free Fire A 240, 150, 90, 60, 30, 15 Y un maldito FPS Esos sí es de Gunsters, de Gunsters Primero que todo, para poder obtener los 240 FPS Tuvo que optimizar mi PC porque yo grabo mis videos a 4K Y eso satura mucho mi computadora Pero para optimizarla, procedí a colocar 240 FPS E ingresé a una partida de logro Ya cabrón, hable bien Del lobo sanitario para ver cuál era la sensación de 240 FPS en Free Fire Pero eh, no se emocionen porque el objetivo del video es jugar a 1 FPS Y no creerás lo que pasó cuando limité mi computadora a 1 FPS Miren, miren, miren eso FPS Sí Toma, papá Toma, papá Toma Toma Eso Miren la ventaja de los 240 FPS Así que comenzamos probando a 240 FPS Y la verdad me sorprende lo fácil que es darle al enemigo Ya que es muy rápido el tiempo de respuesta del mouse y el teclado No tan rápido, no tan rápido, vayamos a bajar los FPS a 150 y a ver qué es lo que pasa Uy, cuidado que hay uno por aquí cerquita Uy, uy, uy Estoy escuchándolo, estoy escuchándolo, estoy escuchándolo Ahora, toma Miradlo, ahí estabase Uy, uy ¡Cómo?! ¡No, hombre! La.. es que el equipo tampoco me ayuda mucho ¿No? Uy, ojo ojo a ver, a ver ¿Me portáis la ventana por acá? ¿Esbitaina por acá? Creo que ... ¡Falabe! ¿Hyper hechoún. Hay 1 Un skill Vamos ¡Yesh! La verdad nunca había jugado a 150 FPS y es una sensación muy extraña para la que estoy acostumbrado, pero aún es fácil dar a la cabeza, así que pongámoslo muchísimo más difícil a 90 FPS. Mi equipo no me está ayudando casi pero yo solo resolvete, a ver, paro de bola. Por acá, un poquito. Uy, a ver, a ver. A ver, rocivieron, ese es preciso el mira. Tómalo, eso. Ahí si vieron esos rojos, cómo se me quedó la mira en la cabeza. con la limita de los fps a 90 lo primero que noté es que mi computadora trabajó muchísimo mejor ya que los fps eran muchísimo más estables que los anteriores y no sé por qué siento que pegó los tiros muchísimo más fácil que con 150 así que me di cuenta que para poder hacer difícil este reto tenía que bajar muchos más los fps y fue lo que hice no puse a 30 fps y ahí sí se notó una gran diferencia tan visible que hasta ustedes no están notando que provee a 40 fps que aún soy un pro player así que decidí probar a 15 fps y la verdad me sorprendió mucho lo difícil que era jugar a esos bajos fps porque es muy difícil controlar la cantidad de delay que se siente en el juego con tus controles y ya que cuando disparo tarda como los tres segundos en disparar y hacer el resto de acciones pero aún se puede jugar así que quise ir al máximo extremo de jugar a un fps y la verdad parece que mi computadora estuviese pidiendo ayuda porque cada vez que me muevo la cámara tarda varios segundos en reaccionar y luego tengo que devolver la cámara porque ya me había pasado la verdad no le deseo a nadie que juegue a menos de 15 fps free file ya que en los juegos competitivos como free file con 3 strike for night etcétera se requiere de muchísimo tiempo de reacción para tener la mayor ventaja contra el enemigo en conclusión no es rentable jugar juegos competitivos con menos de 75 fps ya que los máximos fps percibidos por el ojo humano es de tan solo 30 a 60 fps lo sabías no verdad si te gustaría optimizar tu computadora nunca dudes ingresar a mi servidor de discos allí se te estará ayudando con todo lo que necesites tareas favores optimizaciones juegos todo lo que necesites entra a mi disco crack ahí te lo estaré dejando abajo la descripción así que espero que les haya entretenido y servido este vídeo para comprender más sobre el tema de los fps en la vida y en los videojuegos adiós para comprender más